Misterios capturados, el enigma oculto tras 10 fotografías que desafían la explicación. 1. El viajante del tiempo. Esta foto fue tomada en 1941 en la reinauguración del South Forks Bridge, en Canadá. A primera vista parece como cualquier otra foto de la época. Pero si miras con más atención verás que algo no está del todo bien. Hay un hombre vestido con ropa moderna entre los sombreros y los trajes de la década de 1940. Además parece tener una cámara moderna en las manos. 2. El accidente del Paso Shatlov. En 1959, un grupo de experimentados montañistas soviéticos murieron de manera misteriosa en los montes Urales. La foto que figura arriba fue tomada por el equipo de rescate. De acuerdo con los rescatistas, los escaladores salieron de la carpa y corrieron descalzos por la nieve tratando de escapar de algo. 6 de ellos murieron de hipotermia, 2 de fracturas de pecho y 1 sufrió severas heridas en el cráneo. Este último también perdió parte de su lengua. Y como si eso no fuera extraño, la ropa que llevaban puesta de repente se volvió radioactiva. Entre las leyendas, se decía que seres extraños, como ovnis, les habían provocado la muerte. Se pensaba que un Yeti, un supuesto animal de la nieve, los habría atacado ya que su campamento tenía rasgaduras. 3. Las luces de Fénix. El 13 de marzo de 1997, una serie de luces extrañas aparecieron sobre la ciudad de Fénix, en Arizona, y permanecieron allí, completamente inmóviles, durante horas. La Fuerza Aérea dijo que las luces eran el resplandor de un ejercicio de entrenamiento. Sin embargo, las luces reaparecieron en Fénix en 2007 y 2008. Aún no se ha encontrado una explicación. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que las luces probablemente eran bengalas militares lanzadas durante un ejercicio de entrenamiento en el campo de tiro de la Fuerza Aérea Barry Goldwater, según el diario Arizona Republic. Pero cualesquiera que fueran las luces, cimentaron el estatus de Arizona como semillero de actividad OVNI. 4. Astronautas All Wafers. Jim Templeton le sacó esta foto a su hija mientras daban un paseo. En el momento en el que sacó la foto, Tempaltan no se dio cuenta de que había algo extraño en la zona pantanosa en la que estaban. Sin embargo, después de revelarla, notó que había una especie de hombre espacial justo detrás de su hija. No había nadie más en el lugar cuando había sacado la foto y Kodak intervino en el asunto diciendo que la foto no había sido alterada de ninguna forma. 5. Pulgar Misterioso. En esta foto de cuatro amigos hay un pulgar extra. Mira al niño de remera negra, a la derecha, de donde habrá salido el pulgar que está justo al lado de su oreja derecha. 6. Satélite Black Knight. Se dice que hay un antiguo objeto oscuro llamado, satélite Black Knight, girando alrededor de la Tierra desde hace 13.000 años. Nadie sabe cómo ha llegado allí, cuál es su objetivo o por qué se lo llama, Black Knight. La foto fue tomada en una misión espacial americana a la Estación Espacial Internacional en 1998. 7. Edna Sintrón. Las fotos del agujero de la torre sur del 9 al 11 muestran a una mujer identificada como Edna Sintrón en el costado del agujero, moviendo la mano en busca de ayuda. No se sabe cómo Sintrón pudo sobrevivir al primer impacto del avión contra el edificio. 8. Accidente del lago Falcón. El 20 de mayo de 1967, Stefan Michalak estaba en un bosque cerca del lago Falcón, en Manitoba, Canadá, cuando vio dos ovnis con forma de cigarro aterrizar cerca de allí. Cuando se abrió la puerta de una de las dos naves, Michalak escuchó voces y trató de comunicarse con los seres que había adentro. Se acercó a la puerta pero no pudo distinguir nada más que un laberinto de luces. De repente, la puerta de la nave se cerró y el objeto comenzó a subir. Luego emanó una especie de aire caliente sobre Michalak a través de una ventilación con forma de red que hizo que la camisa de Michalak se prendiera a fuego. En un hospital de la zona, los médicos se sorprendieron al ver la marca con forma de red que Michalak tenía en el pecho, la que puedes ver en la foto. 9. La mujer del saco marrón. La mujer del saco marrón o Lady Babusica como fue llamada luego por el FBU, estaba muy cerca de JFK cuando fue asesinado en Dallas. De acuerdo con los testigos, la mujer filmó todo el episodio. Se cree que desde el lugar en el que estaba puede haber visto cosas que respondan algunas dudas fundamentales sobre lo que realmente pasó ese día. Sin embargo, el FBI nunca la pudo localizar y nunca nadie ha podido develar la identidad de esta observadora misteriosa. 10. La Madonna con San Giovannino. Esta es una de las imágenes sin explicación más famosa de todos los tiempos. Si bien el foco de la imagen está en María, hay algo extraño sobre su hombro izquierdo. Es un objeto que parece algún tipo de ovni volando sobre los acantilados. Justo debajo puedes ver a un hombre y a su perro mirando el platillo.